Yo siento, Señor, que Tú me amas, yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que Tú, siervo, escucha. Háblame, que quieres de mí, Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para Ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La, 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 la... Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Mil gracias te doy por tu gran amor. Señor, déjame aquí, Señor, para acompañarte. Teme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La, 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 la... No, 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 no. Gracias por ver el video.